¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Murrra! ¡Ahh! 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 ¡Tefadlo, un poco más de lo que haces con el malacimiento! ¡No, no, no, no! ¡Ascirlo! ¡Ey ajarme de los cabos! ¡Ay! ¡Ey ajebos a ver que hay una cabos! ¡Gablas! ¡Ana a'áblame en que hablanos de los cabos! ¡Ahh! 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 ... .... .... .... ... .... .... Quieben el guión? Quieben las guión? Quieben las guión? La gente es un río del páramos. ¡No solamente está ahí! La gente es un jubyn ya. Pero la gente es un río del páramos al páramosada en la zona fe de acá. ¡Ay, no! ¿Quieren decírm goleos? ¡No,attúrkelelelele! ¡Ay, sí, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!0! ¡No vienen a losезónos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Temen هذه الملابس! ¡Antضir أيها الثالث! فنشتمع ونعود إليك وأنتم اسمعوني جيدا يجب أن يكون هناك الحال يجب أن نعطيك الطعام بدل الملابس وحينها سوف نتدبر آمرنا بطيبا من هنا وهنا التضاريخ موسيقى موسيقى ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!